Apure Un arpa que lo enamore con pasajes romanceros Entonces no busque más que a quien apure lo espero Apure siempre es apure, dice un refrán verdadero Tierra de mujeres bellas y de hombres caballeros Donde todavía se ordeña la vaca al lado del becerro Y se mira el caporal sacando soga de un cuero Será porque Apure ha sido un estado ganadero Y mientras exista ganado tiene que existir potrero Caballo y mula parriar y el muchacho becerrero Que canta en la madrugada bajo la luz de un lucero Todo el que ha venido Apure ha pasado ratos buenos Por eso es que yo lo invito y a quien Apure lo espero A lo mejor muchas cosas del llano ya se nos fueron Pero quedan las historias contadas por los abuelos Acepte la invitación, visite Apure ligero Que aquí lo recibirán con cariño y con esmero Recoja así a su familia y en el acaba con hielo Y olvide si a quien Apure de la vida y sus enredos Pero eso si amigo mío, mucho cuidado caballero Si lo besa una Apureña con labios de caramelo Segurito que se muda para este estado llanero Después no vaya a decirte que no se lo advirtieron Se puede venir en verano, también se viene en invierno Que yo se lo garantizo que se lleva un buen recuerdo Visite sus poblaciones, pídale algo al nazareno Que ese es el patrón más grande que tiene el pueblo apureño